Hoy conozcamos cosas que solo los peruanos entienden No les voy a mentir, este video que vamos a ver hoy ya fue agravado hace más de 6 años O sea, ya tiene algún tiempito de haber salido este video Pero sinceramente no les voy a mentir, yo era fan de What the Chick hace mucho tiempo Es precisamente la chica que vamos a ver Y yo no sabía que era peruana, o a lo mejor sí, pero no me acordaba Entonces no sabía que ella hacía videos hablando de cosas de Perú Pero creo que puede estar divertida Digamos que son 10 cosas que solo los peruanos entienden A ver, vamos a ver si solo los peruanos entienden de repente Que yo también lo entiendo Y pues yo no soy de Perú, yo soy de Guatemala Que es un país que está bastante, bueno, quizás no bastante lejos Pero sí está lejos, por lo menos geográficamente Quizá por ahí por los videos que he visto de Perú Obviamente no solo los que hay en el canal he visto He visto muchos países de Perú Y más o menos he visto un par de cosas de repente Y ya más o menos le entiendo algunas por los videos que he visto O quizás en algo nos parecemos ¿Quién sabe? Aún así, pues ahí ustedes me dejarán en los comentarios Que tanto le atiné o no O a lo mejor sí estamos muy distantes En cuanto a lo que imaginamos que significan las cosas No voy a dar mucha introducción Conozcamos 10 cosas, se llama el video No sé si voy a dejar las 10 Porque el video original lo voy a dejar en la descripción Si lo quieren ir a ver completito Pero seguramente yo le voy a ir cortando algunas partes Así que vamos viendo a ver si dejamos las 10 Cosas que solo los peruanos entienden A ver si yo le entiendo algo Hoy tengo para ustedes un video dedicado a Perú ¿Por qué? Porque soy peruana Estoy muy orgullosa de serlo Así que quise acumular algunas cosas Que solo los peruanos entendemos Y cosas de las que podemos hablar Y matarnos de risa Porque son cosas que simplemente nos hacen peruanos Siempre llegamos 30 minutos tarde Oye, ha pasado media hora ¿Dónde estás? Sí, ya estoy en camino Ajá Sí, ya voy Bueno, eso también vimos que los dominicanos También tienen esa característica Los guatemaltecos probablemente También posiblemente el 95% de los países De Latinoamérica Tienen esa costumbre Probablemente Regatear con el taxista Creo que eso también lo podríamos hacer nosotros Aquí nomás son unas cuadritas Al aeropuerto La cuadrita dice Está lejos, señorita No más ¿Ya fue cuánto? ¿Cuánto? Ya, 40 ¿Qué? No, muy caro Ya fue señor 40 Ya, 38 No, no, no ¿Qué 38? Ya, señorita ¿Cuánto tiene usted a ver? 30 ¿12 soles? Hay una costumbre que tenemos aquí en Guatemala Y es regatearle a todo lo que se pueda regatear O sea, si usted Obviamente, a lo mejor no Si vas a un supermercado Pues, ¿cómo vas a regatear? Pero digamos que vas al mercado Vas a comprar en algún lugar Como informal, por así decirlo Y donde puedas regatear Vas a regatear Y los taxistas, la verdad Es que no es la excepción Normalmente es como una dinámica ya Casi, casi Cuando vas con el taxista Lo encontrás Y le decís Mire, voy para allá ¿Cuánto me cobra? Y te dice No sé 25 Y le decís 15 No 20 No 18 Y al final Vas ahí haciendo El juego ahí Hasta que llegan a un acuerdo Normalmente Eso también pasa con los mototaxis No sé si en Perú existen Pero aquí en Guatemala Existen los tuk-tuk Los mototaxis Que son Bueno, les voy a poner una foto ahí Y a esos mismos También les suele pasar igual Digamos, vas regateando En la medida de lo posible Algunos si son muy cerrados Y así como hizo el don Que se fue en el taxi Lejos Así hacen también algunos Que dicen Nah Entonces anda Vi quién te lleva hasta allá Por esa plata En algunos momentos Pues es entendible Porque pues hay gente Que también quiere pagar Nada por el viaje Pero a veces Si se pasan de lanza Con los precios Que tienen algunos Bueno, taxistas O tuk-tuqueros O incluso hasta los bici-taxis Que se mandan con los precios Pero normalmente Es como el precio justo Aún así Si podemos regatear Lo vamos a hacer aquí también Ya Esperado Mira las nuevas botitas Que me compré Mmm Esas botitas están Ya no ya ¿Cómo? ¿Dónde vas a comer? Ya sé ¿Por qué no vamos a probar Esas nuevas empiezas Caen en la map? Ya Son deliciosas Vamos Katy, ¿ya? Te estoy esperando Ya Hola Perdón que interrumpa Solo quiero recordarte Que puedes dejar tu like Tu comentario Y tu suscripción Si te gusta el contenido Y quieres apoyar el canal Puedes dar al botón unirse Que está al lado de suscribirse Y por último Rápidamente te cuento Que existe un canal de Telegram En el cual puedes enviar Tu sugerencia para reaccionar Te dejo el enlace en la descripción Ahora sí Continúa viendo el video Si me imaginé esa Katy Ordena tu cuarto Pero ya Ahorita mismo Ya Ahora más está el ninja Me va a volver loca Katy Tengo que contarte algo Ya ¿Recuerdas la chica Que te conté De hace dos meses Que conocí en un barcito Así Ya Pues me engañó Me engañó Ah ya Oye Katy Tengo un secreto Para mandarte ¿Qué cosa? Le gustas a Carlos Ay ya pues Bueno la verdad es que Algunos sí los utilizamos Aquí también No todos Evidentemente No tan así Pero sí De vez en cuando Uso el ya Así como lo utilizaron aquí ¿Qué no le gustas? Ma Mami Me duele el pecho Me siento mal Mal hijita Aquí a lo mejor pasa con En lugar del Vicks Aquí le decimos Vicks En lugar de eso quizás Con los taps O sea aquí Para todo Un tamato y un taps Lo ves por estar desabrigada En el cajón de tu mesa de noche Está el Big Vaporup Te lo vas a echar En todo el pecho Te sobas bien Ahí unos cinco minutos Y te enchamarras Te le vas a abrigar Te pones la chompa Te pones esa chalina Que te regaló tu abuela Y de ahí te pones medias ¿Ya? Porque por ahí Entra el frío Chicos ¿Qué es eso? ¿Quién quiere helado? ¡Helado! ¡Qué rico! ¿Qué hueá? ¿Qué a ti? La yapa Ya pita ¿Tú sabes? Ya tú sabes Ya pita ¿Tú sabes? ¿Qué es eso? Chicos Hambre 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 Sí Ya Hay que hacer una chancha Y pedimos una pizza Chanchurri Chanchurri Ya Vamos Vamos Ah como la coperacha A ver chicos ¿Con qué van a cortar? Sí pues La vaquita La coperacha La juntada de pisto ¿De qué sirve? ¡Pregalo! Todo con arroz ¿Y el arroz? ¿Dónde está el arroz? Cholo, cholo, cholo Ven un ratito Mira esto Es como comer aquí ¿Y las tortillas? Oye Gerardo Ven acá papi Mira esta vaina ¿Qué es eso? No Es un seco Pero no está ahí ¿Cuánto es el arroz? ¿El arroz? No No Fárate el arroz No Arroz Arroz A lo mejor aquí podríamos compararlo Con el de las tortillas Porque pues Comer aquí sin tortillas Casi pecado O bueno O con pan francés En su defecto Hay una frase que dice mi mamá Que es Si no comes tortilla No te vas a llenar Y por lo general Tiene razón O sea no me lleno Sino como tortilla Pero aquí incluso comemos arroz Y tortilla Como dirían por ahí Proteína con proteína No no es proteína ¿Qué es? Carbohidrato con carbohidrato Creo que en algunas cosas Podríamos decir que Tenemos cosas en común Ahí en el video Algunas cosas A lo mejor si la utilizamos aquí En Guatemala Y quizá Y probablemente más bien En muchos países de Latinoamérica Pero hay cosas que sí son muy de peruanos Pero si nunca has regateado Con alguien en el taxi Pues deja tu like Si ya has regateado Con alguien en el taxi Deja tu like también Espero que les haya gustado La verdad es que estuvo entretenido Hace tiempo que no miraba videos Así con sketch Eso es muy de hace años Creo que ahora YouTube ya no se hace Ese tipo de videos O al menos No tanto En una época Era como muy común Hacer este tipo de videos Yo en su momento Llegué a ser unos De muy mala calidad No como estos Evidentemente Muy malos Para que les va a mentir Pero así como Que hubo una época Donde se hacían mucho Este tipo de videos Ahora el contenido Es diferente Quizá un poquito más orgánico Y menos sketch Menos actuado Por así decirlo Pero la verdad es que A veces extraño Esa época de YouTube también Aún así creo que estuvo entretenido Diferente para lo que habíamos traído En el canal Y creo que estuvo entretenido Nos vemos en una próxima ocasión Aquí les dejo mis redes sociales Por si me quieren apoyar Por allá Se los dejo también en la descripción Para que solo le den click Y me den seguir O apoyar Lo que ustedes deseen Les dejo los comentarios ahí Por si quieren ponerme alguno Dejar su like Su suscripción Y los que ustedes deseen Nos vemos en la próxima Hasta luego Chao